Fabián Calleja, el famoso Smoky de New Jersey, mira que sabor Edu's Ciudad de Perú Traducido por Marie Arias Ad Stefano de Pedumari Gracias. 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 Mike, Luis Caballero. Sí. Gracias. O Hazlo...? Muy bien. Sí. Lo heido. Sí. Lo que se ve lezione al puppeta por un regular director de la WC y el� teacher. جvers. Mira ese contexto de esta canción de San Fabrith Splitters TV Danas y caballeros queremos decirle a la gente que está, pues ya en la parte de afuera para que ya se vaya organizando. organizando la taquilla la tenemos ya totalmente abierta, el costo solamente pues al alcance de sus bolsillos damas y caballeros para que este evento pues salga de súper lujo, así es de que pues damas y caballeros ya en breve daremos inicio con la música, el estilo y el sabor por parte del artillero en esa gran ocasión. Damas y caballeros, tenemos ya todo listo, sí, ajá, cinco, seis, siete, todo listo y preparado. Todo listo ya, volvemos a nivel de acudio para comenzar hoy, todo listo, preparado, sabor, para comenzar. 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 Buenas noches, zapatitos, sabor, todo listo ya. 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 ¡Suscríbete al canal!